En sus 14 años de creación, las rondas urbanas descentralizadas resaltaron sus principales logros en su lucha contra la delincuencia y la búsqueda de justicia, a fin de garantizar a los ciudadanos del campo y la ciudad vivir con tranquilidad. El día de hoy cumplimos 14 años de trabajo, de lucha, de sacrificio que hemos pasado entre buenas y malas. Creo que ustedes son testigos del trabajo que hemos hecho como rondas urbanas, ahora confundidos con nuestras rondas campesinas también y algunas bases que están cercanas nos han tratado de acompañar el día de hoy. Yo le digo, si a nosotros nos dejaran trabajar, nosotros descubrimos robos, nosotros descubrimos muchas cosas que ustedes son testigos. Por eso le digo, si nos dejaran trabajar, fuera muy diferente. Le digo, tenemos fiscales que están en contra de las rondas y las rondas, una buena autoridad no puede estar en contra de las rondas porque estamos ayudando a hacer su trabajo. Yo creo que eso es lo fundamental que podemos rescatar nosotros en estos 14 años que cumplimos como rondas urbanas. Los ronderos iniciaron sus actividades con un pago a la tierra y luego una ceremonia especial en la cual se comprometieron a seguir brindando protección a toda la población. Toda la vida ha sido un saludo a la bandera. Por eso nosotros nos hemos dedicado a trabajar menos hablar. Y creo que ahí están nuestros resultados. El día de hoy vamos a entregar artefactos recuperados por las rondas aquí en este aniversario a sus dueños que prácticamente nadie se ha hecho nada. Nosotros sí. Ese es el trabajo que hacemos como ronda. Esta importante organización han acudido hacia otras regiones donde se organizaron comités de rondas urbanas. Cajamarquinos son un ejemplo de lucha. Unidos podemos darle fin a la delincuencia. Ahora, cercanos de primer año, ¿qué se rescata por las rondas? ¿Qué se puede admirar? De que nosotros hemos crecido mucho y mire, hemos sido invitados a otras regiones. Acabo de llegar del Cusco y bueno, pues allá nos recibe muy bien. Allá las autoridades colaboran con sus rondas, pero aquí no. He sido invitado, he llegado allá y ya estoy de retorno aquí. Hemos estado por el Cusco, en Arequipa y en otras distintas provincias del Cusco también. Y bueno, pues creo que por el trabajo sincero que hemos hecho todo este tiempo, hemos tenido la suerte de llegar ya al Cusco, Ayacucho y Arequipa.